bienvenidos a un nuevo tutorial hoy empezamos vale el tutorial de soundcraft y ya sé que hace muchísimo tiempo que hice una votación lo votaste y fue el más votado ya lo sé y lo traigo ahora vale me quería informar bien de hacer las cosas bien que vosotros os enterarais es lo más importante porque ya que el soundcraft bueno que ha cambiado tanto y todo bueno vamos a ver qué tal qué tal lo explico y espero que vosotros lo importante todo que os enteréis vale así que vamos a hacer un breve resumen de lo que es soundcraft soundcraft es un mod de magia en el cual vamos a poder hacer diferentes diferentes cosas de alquimia y aparte podemos hacer cosas de golemancia que es a partir de golem podemos a decirle que no haga x tareas por ejemplo vale como pequeños esclavos por así decirlo y también podremos tener podemos hacer como diferentes como pociones no tener un caldero echarle cosas y esta cosa por no va a dar a otra cosa más vale y podemos como me hace mezclar una cosa muy extraña que iremos viendo a lo largo de toda esta serie de episodios vale como ya sabéis siempre intento hacer episodio por episodio es decir por ejemplo cómo funciona yo que se imagina el pico de cobre de hierro perdón el pico de hierro hace tal que es nada como fundar el pico de piedra tal 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 vale y así nosotros haciendo uno por uno por si nosotros vamos a necesitar encontrar un objeto específico para que no es en un tutorial de dos horas no tenga que estar buscando un minuto por seis minutos va a estar a tallarlo así que yo lo estoy haciendo así y esperemos que así nos pueden también enterar mucho mejor así que vamos a comenzar vamos a comenzar como comenzamos bueno pues como un buen survival que hay ahí a minando por cuevas cosas y nos vamos a encontrar varios tipos de bits o de cristal podemos hacerlo podemos conseguirlo de tres maneras vale y esto es muy sencillo lo más sencillo por donde vamos a poder empezar con este mod vale la primera de todas vale es con nuestra querida mano vale podemos romperlo y nos da lo que es estos cristalitos de aquí vale tenemos tanto el airbiz y aquí vamos a ver vale hay cristal fire water air order en entropia y fruits vale son los soles que vamos a ahí vamos a encontrar si hay mucho más cristales vale pero en este caso nosotros vamos a encontrar esto que esto creo si no recuerdo mal se podrían crear si escucha algún sonido bajo en la impresora que está funcionando está haciendo una cosilla después otra manera de poder cogerlo bueno como no un pico vale un pico normal corriente incluso hasta el de piedra te sirve que no te no vas a tener ningún tipo de problema incluso así también podemos hacerlo de otra manera incluso es que si jugamos a un modo experto y veis que no podemos romper esto que por ejemplo en enigmática 2 pasa hay un truco vale que nosotros si por ejemplo rompemos la piedra que está detrás vale que en este caso está también no debería dar vale en este caso a ver si no me deja por mentiroso vale que hace así unas cosas súper extraña vamos a ver este en teoría efectivamente veis va a seguir quitamos lo que es todo en todos los lados donde puede meterse que en este caso sería esos dos no sé si nos daría mucho más no daría menos yo creo que más o menos nos daría exactamente lo mismo también que otras cosas podemos encontrar bueno podemos encontrar tres ores diferentes es decir podemos encontrar el cinna bar vale que hago consejo que bueno que siempre lo piqueis que se pica con un pico de hierro podemos encontrar lo que es el amber con un pico de piedra vamos a partir de un pico de piedra y uno que es el cuarzo vale como si fuera el cuarzo de nether muy parecido a este pero no tanto que pone cuarzo vale que es uno de los que yo mismo no tengo aquí bueno que estaba por ahí no se me olvidó ponerlo me voy a perdonar chicos bueno y a partir de ahí podremos hacer esto una vez cuando hayamos conseguido uno de los bits da igual cual sea vale eso es muy importante no va a salir un mensaje vale prácticamente resumido no no estoy diciendo que los dedos no empieza como a tener unos miguelos los dedos vale a tener lo que es el cristal en la mano y dice que deberíamos descansar vale eso es muy importante deberíamos descansar pues a ver si tenemos algo de inspiración este es el otro ore vale que podemos coger en este caso creo que se hace con efectivamente vale con un pico de madera también lo podríamos coger pero bueno si tenéis uno de hierro podéis coger todas las cosas que queráis muy importante vale entonces ya que nos ha dicho aquí que tenemos que dormir lo que vamos a hacer es poner el tiempo de noche por favor porque si no va todo toma por saco y vamos a dormir a lo que pasa al despertar vale hemos tenido un sueño y que lo hemos escrito todo en un libro vale este libro resumido si queréis podéis leerlos son tres páginas así lo que nos dice es que en el sueño no hemos conseguido una especie de receta que mezclando tres diferentes bits vale da igual cual un polvo de redstone un flick y un bol vamos a conseguir una cosa una vez ya consigo lo que son todos los materiales lo tenemos que colocar vale no me acuerdo exactamente cuál era el orden o si el orden daba igual efectivamente no da igual y nos dará salis mundus esto es muy importante vale recuerda este graf teo que es muy importante igualmente como siempre vamos a tener aquí las diferentes maneras de poder hacerlo vale aparte aquí no lo dice con el name así que lo cogemos vale y éste salen mundos a darle clic derecho va a estar haciendo unas partículas muy extrañas pan y ahí nos da el libro ese con este libro es con que vamos a hacer todo vale o sea todo y vamos a leyendo vamos a estar viendo una cosa y todo vale si le damos clic derecho veis aquí no vamos a poder desbloquear las diferentes ramas que esto también se puede se va a llenar entero todo esto todo aquí y aquí no dirá lo la primera está así que esto lo vamos a dejar para el siguiente o si no incluso chicos ya que estamos aquí vale podemos incluso hacerlo si queremos es con una mesa de gasteo si le damos clic derecho y ya tenemos así la mesa de gasteo arcana ya lo tendríamos así que chicos espero que os haya gustado like y favorito como siempre se agradece muchísimo en un tutorial cortito o eso espero que haya sido cortito y ya sabéis cualquier tutorial que queráis lo que sea abajo en la descripción todas las redes sociales igual tanto grupo de discos por si queréis cualquier sugerencia lo que sea y ya nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego